Te damos la bienvenida a Nueva Colonia, un corregimiento del municipio de Turbo ubicado en el Urabá Antioqueño. Esta es una zona bananera y la comunidad en su mayoría se dedica a la agricultura y la pesca. Pues aquí se producen los mejores bananos y plátanos de exportación. Además está ubicado en un lugar privilegiado para pescar. Mira cómo se ve Nueva Colonia desde el aire. Es bastante grande, ¿cierto? Pues allá habitan cerca de 20.000 personas divididas en 20 veredas. ¿Y sabes qué es esto? Es el canal de Nueva Colonia, el cual desemboca en el río León y este desemboca en el mar Caribe, lo que permite sacar los cargamentos hasta los buques que llevan los mejores bananos a diferentes países del mundo. Ahora que sabes un poco más de Nueva Colonia, puedes empezar a llevar tus ideas del metaverso a la realidad.